Que rico que estás aquí, haciendo parte de esta fiesta, haciendo parte de esta alegría. Feliz Navidad te desea, la alcaldía de Medellín. Y sigue la música de Natura Reggae. ¿Dónde está el aplauso para Natura Reggae? ¡Claro que sí! ¿Dónde está el aplauso para Natura Reggae? ¿Dónde está el aplauso para Natura Reggae? Mi libertad me quedo con la luz de ella, así moriré ladrón Babilón, te guste o no. Me quedo con mi libertad, me quedo con la luz de ella, así viviré matón Babilón. Me quedo con mi libertad, me quedo con la luz de ella, así moriré ladrón Babilón. ¿Dónde está el aplauso para Natura Reggae? ¡Claro que sí! Me quedo con mi libertad, me quedo con la luz de ella, así moriré ladrón Babilón. No cuentes conmigo nunca, no cuentes conmigo, no cuentes conmigo nunca, no cuentes conmigo, nunca viste gran maloño. No cuentes conmigo, nunca viste gran ladrón, no cuentes conmigo, nunca viste rebabilón. No cuentes conmigo nunca, no cuentes conmigo nunca, no cuentes conmigo, nunca viste gran maloño. Me quedo con mi libertad. Me quedo por mi libertad Me quedo por la luz de ella Así viviré, va con Babilón Te guste o no Me quedo por mi libertad Me quedo por la luz de ella Así moriré, ladrón Babilón, te guste o no Te guste o no Me quedo por la luz de ella Me quedo por la luz de ella Me quedo por la luz de ella